¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, ya estamos de regreso para hacer una review que como ven ya tenemos por acá a Holter, bueno, también un visitante. Vamos a quitar de aquí a nuestro visitante. Y bueno, tenemos aquí al General Holter, que como saben salió hace apenas unos días en la tienda de Alianzas. Vamos a ver por acá, es el nuevo General de Metal. Vamos a ver por aquí, vamos a la tienda. Y bueno, aquí vamos a ver a nuestro pequeño amigo. Como ven, monstruo exclusivo, 27 días va a estar, cuesta 2.2k de monedas. Como les digo, es un legendario de metal. Dice, el general de las tropas de metal es mitad servivo, mitad tanque blindado. Es un gran estratega y también es el mejor en el campo de batalla. Él es su propia arma. Así que bueno, también como ven metieron por acá a Repteam. De este realmente no he traído review, aunque ya lo tengo por ahí subido. Si gustan que traiga review, pues lo voy a terminar comprando para hacer la review de este pequeño amiguito. Como ven también no cambió mucho la cosa, prácticamente metieron a todos los generales. Vamos, por favor. Como ven metieron al general Darmid. Está puesto todavía el general Latum. Me parece que también está Ingwar y también está por acá Tetis. Metieron por ahí también a un segundo épico, que en este caso es Arno. Y ahí dejaron por aquí puesto a Styrel, que la verdad es un buen épico, este pequeño Styrel. Así que bueno chicos, ya tenemos aquí prácticamente todo. Así que vamos a comenzar con nuestra pequeña review. Aparte de todo está Crecimiento Bestial. Que bueno, tenemos que alimentar, tenemos que hacer alimentación de 4 millones de comida. Así que no está nada mal. Bueno, por el momento por acá como ven van un montón de comida gastada ya los que están en el reto. Y bueno, aparte de todo eso también, nos ha jodido un poquito SP con la mazmorra de monstruo. Como van a poder contar por aquí, ya tan solo nos dan 3, nos dan 7 y nos dan 13 gemas en total. Anteriormente nos daban 24, en esta ocasión de nuevo SP vuelve a ser de las suyas, nos vuelve a bajar las cosas. Y nos deja con tan solo 13 gemas para poder ganar en la mazmorra de monstruo. Vamos a ver que hacen en la mazmorra de gemas, que no quiero llegar a pensar que vayan a degradar todavía más el número de gemas que dan ahí. Porque ya había bajado a 16, de 20 quedaban. Ahora quién sabe si la quieran bajar a solo 8 gemas, que la verdad estaría jodidísimo. Así que bueno. Ahora sí, vamos con nuestro pequeño amigo Holzer. Que bueno, este saben, sí o sí, sale con las ranuras. Tengo acá mis islas flotantes. Y bueno, vamos a poner a nuestro general... Tenemos 3 espacios como ven aquí, o 4, como lo queramos ver. Vamos a ponerlo por acá. Ahí tenemos a nuestro general. En sus 3 fases. En la tercera la verdad que se ve genial. Ahí tenemos a especial. Perfecto, bueno. Aquí lo tenemos, es el Monster 271. De este Monstergram. También ya tenemos a Naitis. Tenemos a Naitis por ahí. La voy a poner, por cierto, ya a eclosionar. Para próximamente traerles también review de esa pequeña amiguita. La verdad que no sé qué tan buena sea. Pero bueno, la cosa es probar a ver qué tal está. Vamos a ir por acá. Vamos a seguir pasando, 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 pasando. Aquí está, Naitis. Vamos a poner por acá a Naitis. Ahí se va a quedar. En total son 37 horas. Ya volveremos en un par de días para hacer esta pequeña review. Así que bueno, ahora sí vamos con nuestro general Holzer. Bueno, voy a recoger un poquito de comida. Bueno, nos dan por ahí una estrellita. Y bueno, vamos aquí, señores. Vamos a hacer ya nuestra review. Vamos a subir a nuestro Holzer a nivel C. Bueno, aquí tenemos su segunda fase. Que está aquí a nivel 4. Como ven, siempre cambia aquí a su segunda fase. Así que bueno, vamos a darle a nivel 7. Y tenemos soña... Ah, soña. Zona de cañón. Provoca mucho daño especial a todos los enemigos. Puede noquear a todos los objetivos. Dice que puede noquear. Ni siquiera trae el efecto. Dice que hace daño especial. En realidad es daño de metal. Qué mala descripción, por favor. Qué mala descripción la que dio aquí ese P. Así que bueno, vamos a seguirle dando. Vamos a alimentarlo a nivel 10. Y tenemos misiles ocultos. Provoca bastante daño por metal. Tiene 50% de probabilidades de magnetizar al enemigo. Bueno, tiene, 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 tiene. Cero turnos de recuperación. Así que bueno. No está... Ah, bueno. No está nada malo. Tenemos brazo... Brazo llama... Lanza llama. Soy un idiota, de verdad. Provoca bastante daño especial. Tiene 50% de probabilidades de quemar al enemigo. Bueno. Por el momento no nos ha salido ninguno de los ataques buenos de Holter. Ahorita vamos a ver ya cuando nos empiezan a salir. Me parece que aquí en nivel 20 nos deberían de dar el primero. Vamos a ver. Cañón en llamas. Provoca mucho daño especial. Puede quemar al enemigo. Bueno, vamos a quitar batería de misiles. Ahí estamos. Tenemos esos dos ataques que son parecidos. Cañón en llamas y brazo lanzallamas. Vamos a subir aquí a nuestro Holter. Ya nivel 25. Y nos van a dar la tercera faceta de este amiguito. Y ahí tenemos también disparo magnético. Podemos quitar zona de cañón o misiles ocultos. Ese deja magnetizado. Aunque es al 50%. Y este hace bastante daño. Vamos a dejar mientras este. Que, bueno, a final de cuentas esto lo voy a terminar echando. Hace 40... Tiene 45 de potencia. Igual que el de cañón en llamas. Nada más que el de cañón en llamas deja quemadura. Así que vamos a darle nivel 30, señores. Por favor, por favor, por favor. Tenemos... Lluvia de bombas. Bueno. Es un ataque grupal de metal. Vamos a quitar brazo lanzallamas. Este la verdad que es bastante bueno. Hay un grupal más que tiene este amiguito que deja magnetizado grupal. Así que este diríamos que es el segundo ataque que usaríamos contra el otro team. Vamos a ver. Aquí está. Misiles magnéticos. Provoca bastante daño por metal a todos los enemigos. Puede magnetizar a todos los objetivos. Vamos a quitar como tal sola... Ay, Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. En serio. Ando imbécil hoy. Vamos a quitar zona de cañón. Y vamos a meter misiles magnéticos. Ahí estamos. Como ven, este grupal deja magnetizado a todo el equipo enemigo. Y lluvia de bombas es un grupal de metal que si metemos primero este y luego este vamos a hacer muchísimo daño. Así que bueno. Vamos a quitar todavía de aquí de los que tenemos. Nos falta quitar uno. Tenemos disparo experto. Provoca mucho daño especial. Necesita recuperación. Como ven, se da doble daño con este ataque. También es de 45. Así que vamos a terminar quitando este que es disparo magnético que no tiene recuperación. Pero la verdad que se me hace bastante bueno. Vamos a dejar disparo experto por el doble daño que se da. Y bueno. Vamos a meternos por aquí a nivel ya 45. Vamos a ver que nos dan. Nos dan por aquí disparo magnético al que acabamos de quitar. Y bueno. Me parece que en nivel 50 nos van a dar un ataque fuerte que vamos a dejar pasar. Que es este cañón flameante. Como ven, es de 60 de potencia. Deja quemadura y tiene dos turnos de recuperación. Voy a dejar cañón en llamas. Con todo de que me puedan mega madrear en los comentarios. Pero les voy a dar una razón del por qué no voy a dejar este ataque de cañón flameante. Si nos damos cuenta en tema de guerras. Normalmente en metal hay Timerion. Sí o sí, hay Timerion casi siempre. Así que este amiguito, si le dejamos estos ataques. Bueno, si le dejo cañón flameante. Pues prácticamente con recuperaciones desactivadas nos dejan al general Holter dos turnos fuera. Como ven, lluvia de bombas es tres turnos. Misiles magnéticos tres turnos. Y disparo experto tres turnos. Así que, bueno, si metiéramos este es de dos turnos. Así que el primero en recuperarse sería este. Pero como tal prefiero dejar mejor cañón en llamas. Que al final de cuentas sí deja la quemadura. Es de 45 un poco más débil. Pero creo yo que nos puede ser más útil en la guerra. Para que pueda más o menos defender nuestras monedas. Porque vamos, si dejamos cañón flameante. Como les digo, mínimo vamos a quedar fuera de batalla dos turnos. Y la verdad que eso no hace feliz a nadie, ni siquiera a mí. Así que, bueno, chicos. Voy a terminar dejando cañón en llamas. Voy a pasar de cañón flameante. Y, bueno, vamos a seguir ya nuestra subida aquí hasta nivel 100 a nuestro Holter. Porque, bueno, ya se faltan. Como tal, acaban de ver. Este amiguito es atacante. Así que le vamos a meter ahorita runas de fuerza y una de velocidad. Para dejarlo bastante fuertecito. Aunque igual podremos meterle dos de velocidad y una de fuerza. Pero, bueno, por ser la review. Le voy a meter dos runas de fuerza y una de velocidad. Para que vean que hace buen daño. Y que la verdad es bastante bueno. Vamos aquí. Nivel 75. Ah, bueno. También les digo que con la actualización de Andios. Ahora subir es un poco más lento. Me toma los clics de manera más lenta. Antes le daba y le daba y le daba. Y la verdad que subía rapidísimo. Hoy en día, aunque le dé rápido, no sube tanto. Así que bueno. Por eso también un poquito la tardanza. Vamos aquí. Tenemos ya nivel 95. Vamos a llegar ya al nivel 100. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Cañón flameante nos vuelve a salir. Bueno. Tenemos ya aquí a nuestro pequeño amiguito. Vamos a repasar los ataques que le dejamos. Tenemos lluvia de bombas. Provoca mucho daño por metal a todos los enemigos. Necesita recuperación. Son tres turnos de recuperación. Tiene buen daño. Es grupal de 45. Así que está bastante bien. Después de eso tenemos cañón en llamas. Que es individual de 45. Hace daño especial. Así que prácticamente este ataque sirve mucho. Por el tema de que ni siquiera los monstres de metal les haría un... El ataque les haría débil. Así que está bastante bien este. Después tenemos misiles magnéticos. Como les decía. Este deja magnetizado grupal. Así que podemos hacer bastante daño. Poniendo primero este ataque. Y después atacando con lluvia de bombas. La verdad que ahí meteríamos un daño bastante, bastante espectacular. Después de eso tenemos disparo experto. Que dice. Provoca daño especial en esta recuperación. Como ven da doble daño. Hace que él mismo tenga doble daño durante dos turnos. Así que está bastante bien. Es de 45. Aparte de todo hace daño. Así que bueno. Vamos a ver por acá sus stats. Como ven tiene la fuerza bastante alta. 3,542 de fuerza. Tiene la... Lo que sí no me gustó fue esto. La vida. Tiene 23,524 de vida. La verdad la vida la tiene bastante, bastante baja. Y la velocidad. Bueno. Está intermedia en 3,421. Prácticamente la misma velocidad que tiene Metal Hate. Así que bueno. Su rasgo es simplemente este. Los generales son duros. Todos los efectos de estado tienen un 35% menos de precisión ante estos objetivos. Prácticamente es un buen monster. Aquí se me olvidó meterle runas. Por favor. Vamos a meterle algunas runitas por acá. Vamos a meterle una runa de... Bueno. Aquí también las tengo. Revueltas. Velocidad 6. Fuerza 6. Y... Fuerza 6. Y fuerza 7. Porque ya no tengo fuerza 6. Vaya, vaya. Se me están terminando también las runas. Fuerza 7. Ahí estamos. Perfecto. Tenemos aquí a nuestro general Holder. Queda así. Prácticamente con la potencia un poco más alta. 8,642. Y 4,242. Créanme que incluso me gustaría meterle una de vida a este amigo. Sería interesante meterle una de vida. Pero bueno. Así lo vamos a dejar. Tenemos 3 ataques. Vamos a quitar como siempre aquí a nuestro pequeño amigo Voltaik. Para hacer la review. Vamos a meter acá a Holder. Vamos a tener un equipo de puro metal. De puro, puro metal. Como ven tenemos a Metal Hate. Tenemos a... Tenemos a Timerion. Y tenemos a Holder. Los 3 son de metal. Así que bueno. Vamos a darle. Tenemos 4 horas de escudo. Vamos a quitarnos nuestro escudo. Y vamos a buscar un enemigo. Ace of the Darkness. Hmm. Bueno. Vamos a buscar a alguien. Como siempre les digo. Que nos dejan quizá unos 4 trofeos. Que no estaría nada mal. Uy. Por favor. Bueno. Vamos a hacerlo con 3-te. Se ve interesante esta batalla. Porque tiene muchísima vida ese Horus. Que nos puede servir para probar bastante a nuestro General Holder. Así que bueno. Vamos a empezar aquí con... Bueno. Aquí vamos a meterles recuperaciones desactivadas. Y con Holder ahorita les vamos a meter el magnetizado grupal. Esperando que sí quede. Y que no nos vayan a sacar un especial. Eso sí. Vamos a meter misiles magnéticos. A todos. Misiles magnéticos. Vamos a ver. Magnetizado. Magnetizado. Y magnetizado. Perfecto. Bueno. Ahí estamos. Aparte de todo. Ahora nuestro Metal Hate podría hacer mucho daño. Como ven 11.000 puntos de daño. Pero bueno. Vamos a dejar pasar esto. Vamos a poseer si se puede a la Omu. No. No se puede. Y falló el maldito ataque. Por favor. Bueno. Vamos a recuperar energía. Vamos a pasar el turno de Horus. Y vamos de nuevo con Holder. Vamos a utilizar Disparo Experto. Para darnos doble daño. Muchos dirán que podíamos utilizar su grupal. Aunque. Bueno. Me convenció más utilizar ahorita el doble. Doble daño. Y después utilizar el ataque de Metal. Porque con todo. Y el magnetizado. Y luego el doble daño. Creo que podemos hacer muchísimo. Muchísimo daño. Desconcierto. Bueno. Esta vez va. Va sobre Metal Hate. No me importa mucho la verdad. Vamos a pasar simplemente el turno. Con Timmerion. ¿Qué hacemos? Vamos a detener a. A Horus. Porque como saben. Este amiguito. Nos saca su especial. Y nos jode a todo el team. Así que es lo mejor detenerlo. Pasamos el turno. Y vamos aquí con Holder. Como ven tiene el daño doble. Estos amigos tienen el magnetizado. Y la lluvia de bombas. Por Dios. En serio. Por Dios. 30 mil puntos de daño. Todavía acá. A Horus le hace 44 mil. Y un poco más. Ahí está. 48 mil puntos de daño. 48 mil puntos de maldito daño. Por favor. Holter es un maldito dios. La verdad que con las combinaciones. Con las combinaciones buenas. Se les puede hacer muchísimo. Muchísimo daño al team enemigo. Así que bueno. Vamos a darle una batallita más. La verdad que prácticamente aquí. En esa batalla probamos. Lo que fueron los ataques de Holter. Pero bueno. Quiero hacer una batalla más. Quiero hacer una batallita más. Para el canal. Vamos a ver. Vamos a ir contra este. Uy. Por favor. Este se ve. Este se ve. Poyerosón. 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 Como ven está. El pequeño escarabajito. Que ese escarabajo es duro. De meterle efectos negativos. Y aquí a ver si lo comprobamos. Detención temporal. Por favor. Bien. 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 Le quedó la detención temporal. Vamos a darle recuperaciones desactivadas al team. Para que al menos. Team Eryon Orta no nos pueda joder. Tenemos todavía por ahí. El ataque de cañón. Llameante. Vamos a ver cuánto daño hace. Como ven hace un total de 16 mil puntos de daño. Con una runa 6 y una 7. Con runas más altas. Pues creo yo que prácticamente dejaría casi muerto al rival. Aparte de todo es la quemadura. Así que bueno. Vamos con misiles magnéticos. Ahí estamos. Magnetizado solamente dos. Porque como saben. A Team Eryon no lo podemos magnetizar. Vamos a meterle daño al pequeño escarabajín. Ahí estamos. 11 mil puntos de daño. Y vamos a ponernos daño en bucle. Para regresarle lo que nos pueda hacer el pequeño escarabajo. Que es el que va a atacar sí o sí. Si tiene el ataque sin recuperación. Ahorita nos va a joder. Sangre exiliada si la tiene. 13 mil puntos de daño. Se lo vamos a devolver prácticamente de la misma manera. Ahí está. Sangre exiliada. 5 mil puntos de daño. Y aparte el sangrado. Y quedó ya prácticamente muerto. Vamos a ir con cañón llamante. Vamos a ir sobre... Cobre Nereida. Ahí está. 16 mil puntos de daño. Y la quema dura. Prácticamente vamos a... Uy. Vamos a pasar el turno de Metalhead. Y nos vamos a ir con el del escarabajo. Esto no lo medí. Vamos a ver qué nos hace. Sangre exiliada de nuevo. Va esta vez sobre el general. Bueno. El general ya no tenía el daño Mugle. Detención temporal. Que sea contra Metalhead. Para que nos dé el turno. Y aparte de todo. Le queda el defecto. Por favor. Espacio-tiempo. Bueno. Este turno no les vamos a poder hacer un carajo. Aparte de que tenemos detenido a nuestro general. Para acabar la de joder. Aquí al menos este... Scar no se va a morir. Porque tiene... Uy. Por favor. Uy. Por favor. No se va a morir. Porque tiene el tema del sangrado. Pero tiene el espacio-tiempo. Así que no le va a hacer el sangrado a absolutamente nada. Vamos a meternos espacio-tiempo. En serio. Qué estupidez estoy haciendo. Solo voy a poder aquí... Prácticamente defender a lo que era Metalhead. Porque a... A nuestro pequeño amiguito por acá. Holter. Le van a hacer el daño. Área de brujería. Uy. Bueno. Tenemos todavía por ahí... Uy. Nos quitaron la energía. Tenemos todavía el... El espejito. Y el espejito no hace un carajo. El espejito no hizo nada. Bueno. Vamos aquí. Recuperamos energía. Va el Timerion. Recuperaciones desactivadas. Bueno. Lo que les decía. Si nos tiraba a recuperaciones desactivadas. Ahorita Holter quedaba sin atacar. Pero tenemos Cañón y Amante. Y esto nos permite atacar y hacer un total de 16 mil puntos de daño. Lo cual no podríamos hacer si tuviéramos el otro ataque. Así que... Señores. No me arrepiento de nada. De nada. Pero de absolutamente nada. Ahí estamos. Fuera esa. Pequeño amiguito. Vamos a recargar energía con este. Vamos a recargar energía con este otro. Tenemos el sangrado y el veneno. Por favor. Vamos a recargar aquí energía. Y vamos a ir ahora sí con Holter. Que todavía tiene energía. Así que podemos utilizar todavía Cañón y Amante. Aparte de eso. Este ataque solamente consume 27 de energía. Así que... Pues... La verdad que con el daño que hace. Es poquita la energía que consume. Así que bueno. Tenemos victoria chicos. Y este es el General Holter. En mi opinión. Yo... Si me permiten hacer una calificación. Del 1 al 10. Prácticamente le doy un 8. Tiene buenos ataques. Tiene buenas cosas. Para hacer unas combinaciones. Bastante, bastante buenas. Para poder sacar algunas moneditas en guerra. Aunque bueno. Como saben Timerion es prácticamente inamovible para atacar. Aunque en defensa la verdad que este amigo puede venir bastante bien. Así que ya veré que hago exactamente. Ya se me quedó trabado aquí esto. Así que bueno. Vamos a dejar esto hasta aquí chicos. Espero les haya gustado este pequeño video. Como ven acabo de quedar sin internet. Ya regresado. Gracias. Aquí está también el reto temporal. Por el momento solamente... Ah bueno. Esto es lo que se gasta prácticamente para subir un monster del 1 al 100. Son 2.116.000. Ese es el total de lo que necesitamos para subir a un monster. Era nivel 100. Para que lo sepan por ahí. Los que tengan alguna duda. Ahí nos dan otras 2 estrellas de una vez. Así que bueno chicos. Vamos a dejar esto hasta aquí. El día de mañana. Probablemente tengan PvP Napolitano. O un nuevo juego que por ahí estaba viendo. Si subía. Así que estén atentos chicos. Por ahí del día jueves o viernes. Ya va a estar la tercera llamada. Para la cuenta de desde cero. Así que bueno. Se vieran muchísimas cosas chicos. Y bueno. Aquí vamos a terminar esto ya. Ahora sí. Nos vemos en una próxima ocasión chicos. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Hasta luego.